Y es hecho con mi serizad, y el tiempo es especial Cada día que pasa me sorprende el mar Y me llena de detalles, que me haces suspirar Y el amor que brindas es tan ilusual Y el amor que brindas es tan ilusual Y el amor que brindas es tan ilusual Cada día no llega, nadie no discute La vida linda me casó Cada día no llega, nadie no discute La vida linda me casó en el mar Y el amor que brindas es tan ilusual 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!